Hola mis queridos hermanos, un saludo cordial a esta hora desde donde se encuentren. Desde Creciendo en la Fe, el canal de Dios en YouTube, el canal donde te hablamos de Dios y te llevamos a hablar con Él a través de la oración que es promesa de nuestro Señor. Estar en medio de nosotros cuando aquí en la tierra dos o más nos ponemos de acuerdo para pedir a nuestro Padre. Y Jesús prometió que allí iba a estar y su palabra es eterna. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra jamás. Gloria a Dios. Queridos hermanos, esta es una nueva entrega de nuestra serie de videos, el difícil camino al cielo. Y yo sé que muchos ya nos comenzamos a preguntar ¿Para qué agradar a Dios? ¿Por qué agradar a Dios? Y espero que muchos también comencemos a trabajar arduamente en fortalecer nuestra plena y absoluta confianza en esa promesa de Jesús que es una vida nueva y eterna. En la gloria de los cielos, mis hermanos, esa es la buena nueva de Dios, el perdón que dio a los hombres. Se recuerdan que por el pecado original comenzamos las generaciones a morir, a enfermar, a envejecer. Dios nos había dado una vida en carne que iba a ser eterna en el gran paraíso que creó Dios para nosotros. Pero ya ustedes saben que el pecado y la desobediencia pues nos hizo caer en rebeldía. Y con el pecado llegó la enfermedad, el envejecimiento y la muerte del cuerpo. Pero cuando nuestro Señor Jesús, quien había sido una promesa de nuestro Padre a través de los profetas de que enviaría al Salvador, al Mesías de la humanidad para devolvernos la vida que habíamos perdido por el pecado. Y pudimos tener la alegría de saber y celebrar pronto que Jesús se encarnó de María por obra y gracia del Espíritu Santo y se hizo hombre para que tú y yo y todas las generaciones pudiésemos conocer de las grandes maravillas que ha hecho Jesús porque aún hoy la sigue haciendo cuando a Él clamamos con fe y suplicamos con plena confianza. Y esa es la gran razón por la que desde aquí, desde Creciendo en la Fe, queremos que juntos trabajemos día a día por creerlo verdaderamente. Así como que tenemos que ir a dormir o ir a comer o ir al baño o tenemos que mañana ir a trabajar, así mismo tenemos que poner a Dios en nuestro corazón, pero procurar y luchar por darle ese primer lugar que Él nos pide, amar a Dios por encima de todas las cosas. Y el segundo y más importante de los mandamientos que nos dejó nuestro Señor Jesús de parte de Dios, ama a tu hermano como a ti mismo y sé misericordioso con ellos como mi Padre es misericordioso contigo. Y en eso se basa la ley de Dios. Por eso nuestro Señor Jesús también nos reveló que por el amor vamos a ser juzgados. Acuérdense que pecadores somos todos manchados por ese pecado original. Pero cuando nos comenzamos a acercar a Dios por su gracia, por su amor, por esas invitaciones que Él de una u otra manera nos hace llegar para que comencemos a unirnos a Él y la mejor manera, la manera que tenemos de unirnos a Él y conocerlo es orando, porque orando es como nos encontramos con Él y Él se hace presente en medio de nosotros y su sola presencia nos transforma. Por eso ocurren milagros cuando nos reunimos en oración y muchos no lo vemos y muchos, muchos reciben la gracia divina. Hoy vamos a meditar un poco acerca de nuestros errores y cómo esos errores algún día en la vida nos llegan a pesar inmensamente y no con intenciones de nosotros respondamos inmediatamente a no, yo no tengo ese pecado. No se trata de que lo tengamos o no, se trata de que con estos ejemplos podamos ver nuestros pecados, nuestros errores, nuestras torpezas, nuestras debilidades, nuestras flaquezas, que son muchas. y el demonio astuto al innombrable se las ingenia para que entonces vivamos nuestra vida equivocados y sin darnos cuenta hasta que llega el día en que la caída y sin tener la mano de Dios para sujetarnos, dura, muy dura y entonces es cuando el innombrable demonio se ríe porque logró apartarnos de Dios sumidos en una mentira de este mundo que es temporal y lo eterno y la gran promesa de vida nunca fue importante para muchos como lo está pasando, como está ocurriendo hoy como está pasando en el corazón de muchos, nos importa ese el trabajo, el dinero, la fiesta, el carro, las vacaciones, la moda, el regalito y si puedo lujo, bueno bendito Dios y en eso estamos metidos todos hasta que un día en la familia o en los vecinos o en los amigos nos damos cuenta que la muerte sorprende a uno de esos exitosos en el mundo de los hombres pero su vida espiritual nunca formó parte de su plan de vida, de su día a día hermanos este es un hermano muy buen padre y también aparentaba ser muy buen esposo atendía a su madre, asistía a las iglesias a las reuniones de la iglesia iba a la misa trabajaba mucho su vida parecía la de un hombre muy bueno pero como pasa y sucede con muchos que somos azotados vilmente día a día este hermano confiando en su astucia y en su capacidad de hacer las cosas bien y de la imagen y la reputación que tenía se valía para entonces hacer sus travesuras sus infidelidades a la mujer y se olvidaba que el adulterio es también despreciado por Dios aborrecido por nuestro Señor y castigado como cualquier otro pecado como el que mata, como el que roba como el que tiene desórdenes sexuales o como se le vamos a decir un poco más despectivamente las prostitutas o los homosexuales que parecieran que no fueran nuestros hermanos de la forma que nos expresamos y los señalamos y los condenamos y yo creo que no son ni el 10% de la población del planeta sin embargo el adulterio está en ellos y también en el resto de la población y son el 90% pero esos no son señalados y esos son señores y señoras y saben que es lo peor que condenamos nuestra alma sin darnos cuenta bueno, este hermano excedió al límite y fue descubierto por la familia y saben cómo porque muchas veces y también que sirva para que lo reflexionemos hubo una persona que se atrevió a comentar a la mujer a la esposa de este hombre y miren cómo el demonio trabaja esta otra hermana fue muy fina y con mucha sutileza pero no sabemos con qué intención y le dijo a la otra hermana que con mucha pena tenía que comentarle aunque no estaba segura pero que había visto a su marido en un restaurante con una chica donde se tomaban la mano y se daban besitos y es allí la gran pregunta para cada corazón que vive esa situación o que la ha vivido estamos nosotros llamados a involucrarnos en las decisiones de vida de otras personas que realmente no nos competen vamos a preguntárselo a Dios hasta dónde nosotros debemos involucrarnos en la vida del resto cuando el Señor Jesús nos dice no juzgues no condenes porque quizás pensamos que estamos siendo buenos amigos con mi amiga pero no estamos viendo el dolor que le estamos causando no estamos viendo el dolor que estamos causando en los hijos en la familia en aquel hombre en la suegra no sabemos porque pensaste que tenías que ser fiel amiga cuando olvidaste la la voluntad de Dios no juzgues qué significa no señales no te involucres en la vida del resto preocúpate porque tú me agradez a mí porque tus actos estén llenos de amor ocúpate de agradar a Dios amando en vez de estar chismeando aunque nos duela escucharlo ocúpate de hacer el bien ocúpate de ayudar no te creas tan buena amiga de los hombres o tan buen amigo de los hombres vamos a creer los verdaderos y buenos amigos de Dios y de nuestro prójimo hermanos misericordiosos porque si ese hombre se ha equivocado tú también te puedes haber equivocado o te vas a equivocar o como dice Jesús te sientes tan libre de pecado que puedes lanzar la primera piedra y apedrearlo y tenemos que hablarnos duro hermanos porque Satanás enseguida hace que nos ofendamos y nos insultemos y que no lo escuches para que sigamos viviendo confundidos y engañados sumiendo nuestra alma cada día en las más espesas tinieblas y en las profundidades de la perversión no nos damos cuenta y creemos que hicimos lo correcto que es lo peor por eso es lo importante mis hermanos de conocer la ley de Dios la voluntad de Dios que es lo que dice Dios Él lo dice todo nos ha enseñado todo como debemos amar como debemos actuar cuanto debemos callar no mires la estilla en el ojo del vecino mira el tronco que tienes en tu ojo pero porque nos ocupamos primero del vecino y lo más triste es que hipócritamente o descaradamente lo justificamos en que estamos haciendo el bien porque mi amiga no puede ser traicionada pero Dios si puede ser traicionado gloria a ti Señor ayúdanos a ver y a escuchar amado Padre nuestra sordera y nuestra ceguera nos están sumiendo en la perdición hermanos aquella familia se destruyó era una familia ejemplo una familia donde si aquel hermano se equivocó no teníamos el derecho para causar tanto dolor aquellos hijos sufrieron la más triste de las depresiones la fractura de un matrimonio sus estudios se fueron al piso la droga los invadió aquella mujer enloqueció y aquel hombre hermanos sufrió una enfermedad que quedó incapacitado para valerse de sí mismo y cuando el Señor nos invita a perdonar y amar mediten solamente en que aquel hombre no contó ni con un hijo ni con una hija ni con una esposa que le ayudara a pesar de que estamos llamados por Dios a perdonar y perdonar significa perdonar dice la palabra que el amor lo perdona todo el amor lo acepta todo el amor lo sufre todo y saben por qué porque es por nuestra salvación para acercarnos al cielo para un día poder ganarnos la gloria eterna a pesar de nuestra miseria pecadora de la dureza de nuestro corazón de la indolencia delante del que sufre de nuestra indiferencia ante el necesitado ante el hambriento ante el sediento ante aquel que no tiene donde dormir ante aquel que está en una cárcel y poco nos importa y por eso es que vamos a ser juzgados cuánto amamos en esos momentos a aquellos que más nos costó quizás era el momento de aquella hermana perdonar a este hombre para ganarse el cielo no lo sabemos solo Dios pero si conocemos su palabra y su palabra se va a cumplir pero hermanos así vivimos todos llenos de resentimientos de rencores de soberbia y nos arrastramos en el mundo de los hombres porque no abrimos el corazón a Cristo porque poco nos importa conocer a Cristo porque no tiempo no tengo tiempo de ir a la iglesia y que fastidio esa es mi abuela que reza yo le pido a mi abuela que reza por mi que bueno sería que nuestra salvación dependiera de que el Señor escucha la oración de otros sin importar lo que hacemos nosotros o como nos comportamos sería muy bueno hermanos sería muy bueno pero dijo el Señor tomen su cruz y síganme para que entonces sean dignos del reino de los cielos sigan mi ley amén 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 y si duele es bueno y si duele y aún lo soportan están agradando a Dios y estamos abriendo camino para nuestro seguir después de esta vida de carne en una vida donde seremos como ángeles en la presencia de Dios y tenemos que creerlo y eso tiene que motivarnos a cambiar nuestras actitudes a rectificar nuestros errores vamos a oír lo que nos enseña Jesús no señales a nadie cuando quieras hablar de alguien cuérdete la lengua ponla detrás de los dientes y acuérdate de Cristo cuando hablas mal de alguien o escuchas a otro hablar mal de tu hermano fosa para tu alma estás cavando en el infierno en las tinieblas espesas porque no estás haciendo lo que Dios manda porque estamos apartando nuestra vida en cuerpo y alma del camino que nos lleva a Dios la gracia de Dios la perdemos cuando el pecado nos arrastra y sobre todo cuando poco nos importa cuando no tememos a Dios hermanos está en ti está en cada uno el querer poner de nuestra parte para lograr un día agradar a Dios amarle verdaderamente vivir junto a él a través de la oración y las buenas obras con nuestro prójimo y el día que nos toque partir de este mundo podamos ir con alegría de saber que un cielo nuevo y una tierra nueva nos espera que veremos a Cristo y le escucharemos decir venid benditos de mi Padre para el reino que os fue preparado desde siempre porque ese fue el gran amor es y será el gran amor Dios nada ni nadie nunca nos podrá amar nadie como Dios nos ama y hoy no lo podemos comprender pero un día lo sabremos y entonces ya después esperemos que no sea muy tarde si es que no tomamos los correctivos en esta vida aquí en la tierra donde mientras tengamos vida es cuando tenemos la oportunidad para enmendar para rectificar para hacer buenas obras para ganar puntos para ese día del juicio preparar nuestra defensa para el día del juicio y gozarnos por toda la eternidad de esa vida nueva y eterna hermanos queridos depende de cada uno y de nuestra humildad para escuchar y para rectificar y de nuestro deseo de orar para encontrarnos con Cristo y encontrándonos con Él lo vamos a sentir y esa sola fuerza divina nos va a ayudar a tener más interés y por esos milagros que Dios hace lograr ser transformados un abrazo en Cristo y que la gracia el amor y la misericordia de Dios nos acompañen siempre y que desde el cielo sobre nosotros se derramen tempestades de bendiciones que nosotros con amor recibimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Amén